Candy, ¿qué vas a hacer más tarde, Candy? Hornearé un pastel, Albert. ¿Vas a hornear un pastel, Candy? ¿Candy no te hace daño el azúcar? No me hace daño, Albert. Sabes muy bien que me encanta el pastel de chocolate. Bueno, Candy, está muy bien que endulces tu vida porque tú has endulzado mi vida, Candy. ¡Ay, Albert! Y tú endulzas mi corazón. Candy, y bueno, dime, ¿dónde dejaste a Clint? ¡Oh, Clint! Andaba retozando por el monte. Debo llamarlo. No tardo. ¡Clin! 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 Bueno, déjalo por ahí perdido. ¡Míralo! ¡Ahí viene! Ah, bueno, qué bien, Candy. Candy, y dime una cosa. Al fin, ¿qué sucedió con Neil Ligan? ¿Te vas a casar con él al fin o ya no? ¡Oh, no! ¿Cómo crees? ¡Jamás! Antes me escapo. Ay, qué bueno, pequeña. Pequeña, dime una cosa, Candy. ¿Tú todavía sigues queriendo a Terry? Terry. 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 No puedo contestar de todavía esa pregunta, Albert. Aún duele. Bueno, Candy, está bien. Recuerda que siempre puedes contar conmigo para lo que sea. Yo sé que siempre voy a contar contigo, Albert. Siempre estaré contigo, pero sé que contigo, en las buenas y las malas. Pero siento. Oh, Albert. Gracias, Albert. Sé que con el tiempo llegaré a olvidarlo. Así es, pequeña. Recuerda que es mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Y siempre seré tu ángel guardián. Y mi príncipe de la colina.